Nicolás, ¿qué opinas del debate, bueno, un poco interno que planteaba Fernanda? Bueno, evidentemente, digamos, esta pelea que hay en el gobierno se da por una situación donde las promesas electorales, y ella lo reconocía recién, que se hicieron en 2019 y no se cumplieron, ¿no? Evidentemente, nosotros muchas de las cosas que ahora dicen sectores del gobierno las denunciamos de un primer momento, el ajuste que llevó adelante el gobierno que con el Fondo Monetario Internacional, pagando esa deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, y los programas que te impone el fondo, era incompatible con beneficiar al pueblo trabajador, digamos, eso lo dijimos en el 2019. ¿Estás cerca del discurso de Vallejo, vos, o no? No, yo creo que el discurso de Vallejo, digo, por eso digo, primero partamos de la base de que hay ese problema y que muchos sectores también, una parte de los votantes de Alberto Fernández se abstuvieron en la elección y otra parte apostó a la izquierda, ¿no? En la elección, por eso fuimos tercera fuerza a nivel nacional, y creo que eso, digamos, por ahí hizo correr un poco el discurso del sector del kirchnerismo. Ahora, vamos a temas concretos. Nosotros propusimos una moción el otro día concreta en el Congreso para discutir un proyecto de ley que aumente los salarios el 30% para recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y lo que va del gobierno de Alberto Fernández, que es el promedio, ¿no? Entre trabajadores formales registrados, estatales, y trabajadores no registrados, que son, digamos, los dos sectores que más perdieron. Bueno, se opusieron, ¿no? Se opusieron, siquiera a discutirlo, porque podés decir, bueno, no estamos de acuerdo con este punto o el otro, pero vamos a habilitar el debate. Ni siquiera un tema fundamental, que tratamos otros temas importantes, pero este tema se negaron a incluirlo como debate. Perdóname, perdóname, por eso, te aclaro, por encima de las paritarias del planteo nuestro, y que el salario mínimo establezca que ningún trabajador en la Argentina puede ser pobre, esté por debajo del límite de la canasta básica total que calcula el índice, como piso, como piso, y una cosa más, y una cosa más. Y es la actualización automática mensual del salario, para que no te lo coma la inflación. ¿Por qué? Porque no puede ser que los bonistas, los tenedores en bonos en pesos, en la Argentina, ahora nuevamente se lo actualizó Guzmán, ellos tienen bonos atados a la inflación, al ser, y los trabajadores permanentemente pierden frente a la inflación. Nicolás, ¿no? Este proyecto de Máximo Kirchner se presentó, ahora después de la moción que nosotros hicimos, para que se discuta nuestro proyecto de aumentar el salario mínimo, para que ningún trabajador sea pobre. Ustedes corren al kirchnerismo, al kirchnerismo corre a gobernación. Yo te quiero decir que nosotros planteamos que ningún trabajador sea pobre. Este aumento, producto de que se aceleró la inflación, cuando se dé el adelantamiento, va a seguir siendo un salario mínimo de indigencia. Va a seguir siendo un salario mínimo de indigencia. No, probablemente no. De nuevo, hay un error conceptual que tiene la izquierda. El proyecto dice en agosto. Hay un error que tiene la izquierda que sigue midiendo el salario mínimo vital y móvil, como si fuera el requerimiento de toda una familia, y el salario mínimo vital y móvil no está pensado conceptualmente para atender... En los niveles de la indigencia que calcula el INDEC. No está... Bueno, si me escuchás Nicolás yo te lo escucho. No, ahí hay una diferencia. El salario mínimo vital y móvil no está pensado... No, 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 no está pensado para una familia. Está pensado para el requerimiento de una persona, de un trabajador. El salario mínimo vital y móvil. No, el salario mínimo vital y móvil está pensado para atender la necesidad de un trabajador soltero. Nicolás, no incurras en un error conceptual. La indigencia, la indigencia que mide el INDEC. ¿Qué pasa? Es para una familia la del 30 y... Sí, el salario mínimo vital y móvil. Claro. Son índices distintos, son valores distintos. El salario mínimo vital y móvil tiene que atender... Nosotros planteamos... Conceptualmente, ¿nos puede gustar o no? Yo le estoy diciendo que me guste. Por eso, nosotros planteamos... Vos podés no estar de acuerdo. Nosotros lo que planteamos... O sea, no podés pedir que sean 80 mil pesos porque no va a parar. Podemos pedir 200 mil pesos. Sería genial, pero bueno. Para nosotros, como concepto... Inclusive los trabajadores de ATE INDEC calculan que la canasta básica mínima debería ser de 145 mil pesos. Listo, yo lo que estoy diciendo es que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está planeado para una persona. Para que faltan a huel que no habló todavía. No va a venir más. Déjame terminar la cuestión. Entonces, a lo que voy con esto, digo. Hay un problema enorme de pérdida del salario. Todos lo reconocen a esto. Se acelera la inflación. Frente a eso, hay reclamos de los sectores de trabajadores desocupados, que va a haber una marcha federal ahora. La CGT mira para otro lado porque se consiguen algunos aumentos a seis meses, como el de bancarios, de los sectores que tienen más poder de fuego. Pero nosotros lo que planteamos es que haya un reclamo de conjunto. Acá, ¿cómo se va a conseguir recomponer el salario? Con una verdadera lucha unificada de todos los trabajadores y las trabajadoras. No, la CGT no mira para el otro lado. Mira para el gobierno. Van a ir para el lado del gobierno. Mira para otro lado frente a la situación de los trabajadores. Yo creo que acá, como de nuevo estamos pasando por una interna donde se están llevando puestos el país. Ahí tuvimos a Fernanda Vallejos diciendo, básicamente, que el gobierno había fracasado. Después tenemos a la diputada defendiendo un gobierno que, la verdad, que fracasó. Porque yo no sé dónde se ven los índices de aumento. Donde se ve, la gente cada vez es más pobre. Tenemos el 60% de los chicos en el conurbano que son pobres, el 50% de la población. Y eso justamente se ha dado porque vienen repitiendo las mismas políticas una y otra y otra vez. Lo que plantean del aumento, el aumento, el aumento a los trabajadores. ¿De dónde va a salir? Siempre de las pymes, de los empresarios. De los grandes empresarios, por supuesto. Pero empecemos a generar... Pero si el crecimiento económico se lo llevaron los grandes empresarios. No, bueno, pero Nicolás, en esos pedidos se llevan puestos las pymes. Y cuatro puntos perdidos a los trabajadores en el 2021. Las pymes están pidiendo aumentos salariales para sus trabajadores. Están diciendo que es cierto que hace falta más aumentos salariales. Las pymes están en condiciones de darlo y mucho más las grandes empresas. Necesitan generar condiciones. Si los privados no crecen, no hay Estado que aguante. El Estado no existe si no hay los privados. Los privados han crecido. ¿Están creciendo? No, los privados están creciendo de él. Si vamos a negar los datos macroeconómicos... Acá estamos discutiendo de la micro. Si vas a negar los datos macroeconómicos es otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya está dicho eso. Hay obviamente una disputa en el gobierno. Ahora, yo creo que en lo que hace el programa, las propuestas económicas, no hay grandes divergencias. ¿Entre quiénes? Dentro del gobierno. No hay un programa, en eso coincido lo que dice Mariano, porque me parece que no hay un programa del cristianismo, del kirchnerismo que diga, bueno, hay que hacer esta otra política. Obviamente nosotros somos socialistas, tenemos otra perspectiva y recién, de hecho no coincido con lo que decía Mariano, que el salario del trabajador tiene que poder alcanzar para una sola persona, porque si no... Pero es un conjunto, no entremos en el debate de ese programa técnico, la gente se queda fuera. No lo comparto, no lo comparto, creo que su hijo no puede vivir del aire, por eso el salario es un salario familiar. Pero me parece, más allá de eso, nosotros tenemos un conjunto de medidas, la reducción de la jornada de trabajo, el reparto de la zona de trabajo para generar empleo genuino del que tanto se habla, bueno, ese también es un debate, un planteo que nosotros hacemos y una pelea que la tienen que dar los trabajadores y las trabajadoras. Tengo que despedirlo a Nahuel, que se tiene que ir a hacer una sola cosa, unificando a los trabajadores ocupados y desocupados. Esa es la perspectiva que planteamos nosotros, que tenemos un programa alternativo, dentro del gobierno, más allá de los matices, creo que no hay un programa alternativo. En ningún país del mundo funciona eso. Hacete un resumen, Nahuel, dale. No, no, eso que dice Nicolás, en ningún país del mundo funciona. ¿Qué es eso de repartirse las horas entre los que están empleados y los que están desempleados? Pero por favor, eso no es serio, Nicolás. ¿Se podrían crear un millón de puestos de trabajo si se aplicaran en las grandes empresas la reducción de la jornada de trabajo? En Finlandia, en 80 millones, le aumentan la carga impositiva. Volvemos a lo mismo. Yo te explico algo, la productiva del trabajo se multiplicó, pero la jornada de trabajo sigue siendo la misma que hace casi un siglo. A pesar de que la productiva del trabajo, ¿qué pasa? Esa productiva del trabajo se la apropia la clase capitalista. Nicolás, el beneficio del trabajo, el empresario tiene que ganar dinero y tiene que ganar mucho dinero para poder seguir contratando gente. Eso de... No, fugándola. Fugándola toda. Se la fugan todas. Cuando contrata a un empresario, pueden contratar a las pymes o a los grandes empresarios. ¿Cuántos pymes? ¿Cuántos pymes tenemos? Para déjenlo terminar, Nahuel, que se va. Ahora, eso de repartirse entre empleados y desempleados, pero por favor, la carga impositiva que le genera a la pyme es brutal y la terminás asfixiando. Dicen que mientras menos derechos hay, más trabajo formal se crea. Hubo un informe que dice que es una pyme que paga. Los empresarios no son el demonio, ¿no? No son el demonio los empresarios, digo. Sin empresarios no hay Estado. Sin empresarios, tu ideología no existe. Nahuel, bueno, en unos días nos vemos de vuelta. Te invitamos, te prometo, siempre. Obviamente, primero que estamos bajo el mando del Fondo Monetario Internacional que digita los programas con los cuales Argentina debe cumplir metas de ajuste permanente. Digo, ahora se van a discutir los aumentos de tarifa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Entonces, vos tenés un conjunto de medidas, el desconocimiento soberano de la deuda. El problema es la fuga de capitales. Si vos no nacionalizás la banca, la gestión a los trabajadores y demás, bueno, van a seguir siendo los bancos los que vehiculizan la fuga de capital en el país. El comercio exterior, por ejemplo, está en manos de un oligopolio. Si vos no establecés un control estatal del comercio exterior, y bueno, esas pocas empresas son las que te manejan todos los grandes empresarios que se la fugan. Entonces, hay un problema estructural. Hace décadas que se viene aplicando la misma política y estos son los resultados. Si no vas a medida de fondo, no vas a poder modificar eso. Y primero, digo, salgamos del Fondo Monetario Internacional porque si no es impensable, digamos. Está claro. Sin todo, sí.